Hoy se cumple un año que los habitantes de Lastras de Cuellar están sin agua potable en el Grifo y tienen que venir al río Cega a abastecerse de agua potable. Zoquejo.com viene a beber a las fuentes originales. Este 9 de septiembre la localidad segoviana de Lastras de Cuellar cumple un año sin agua potable en el Grifo al superar los niveles de arsénico permitidos por la Unión Europea. Cada semana el ayuntamiento reparte seis botellas de agua de litro y medio a cada empadronado al precio subvencionado de 30 céntimos de euro. ¿Cómo están? ¿Hoy se cumple un año? Un año ya de que estamos sin agua. Espero que sí que ya lo estén solucionando. Yo creo que sí. ¿Y cómo se apaña uno? Pues mal. Yendo a por agua para guisar y para comer pues hay que ir al río a comprarlo. Ya llevamos mucho tiempo, ya es hora, ya lo tenían que arreglar. ¿Cuánto da el ayuntamiento por persona y por semana? Pues un paquete de seis, de litro y medio me parece que son, de botellas. ¿Y a qué precio? 30 céntimos. ¿Las seis botellas? Sí. ¿Y alcanza durante la semana esas seis botellas? Hombre, ahora, cuando ha hecho tanto calor, no. Pero bueno, bien, nos vamos arreglando. Entre eso y lo que, si no, vamos al río, que hay unas fuentes muy buenas. Y si no, pues se compra algo y ya está. Nos vamos arreglando. ¿Y cuál es la solución que se está proponiendo? Pues no sé, yo creo que sí que hay varias opciones. Y lo estarán mirando ya el alcalde y más gente. Sí que se están moviendo, o sea que dure poco. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo lleva usted este tema del agua? Por de momento, bien. ¿Cómo lo va a llevar uno? Bien, venir a por ir y ya está. Lo bonito que de momento tenemos agua en casa, para lavar. Si no, no habría quien fuera. Pero llega, alcanza con esas seis botellas por persona y semana. Sí, sí, de momento sí, pues vamos a Paraguá, a las fuentes. Para coger para la comida no se puede. Si fuera para la comida era imposible. ¿Y cuánto les cuesta tener que comprar las botellas en la tienda? Pues no sé, pero no he comprado. Ahora, yo como siempre he vivido del agua de esto de aquí, hasta que nos han dicho eso, pues yo siempre vivía del agua de aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo están viviendo? Llevan ya un año sin agua, ¿verdad? Sin agua potable. Llevamos un año ya con el agua así y es una pena, porque claro, para fregar sí que lo podemos coger, pero para beber no. Y yo estoy sola, pero ahora vienen todos y aunque coja unas botellas, tengo que ir a por ella a las fuentes. ¿Y cuánto? Si no ir a los comercios a comprarlo. ¿Cuántas botellas le dan y a qué precio? Pues miren, nos dan seis botellas por cada persona a 30 céntimos. ¿Cuánto les cuesta normalmente en la tienda? Pues no lo sé, porque yo me lo traen las chicas. Aquí sí porque voy yo a por ello, pero en las tiendas me lo traen ellas. Me traen garrafas de esas grandes, porque para cocinar y todo eso, con lo que nos dan no puede ser. Nos dan una caja para cada persona. Pero claro, si tienes que cocinar y beber, no te alcanza la semana, ¿eh? No te alcanza. Y bueno, ¿se puede vivir así durante un año, un pueblo en siglos? Muy mal, estamos muy mal. Muy mal, porque tienes que estar pendiente. Yo ahora, porque he visto pasar que vivo ahí y he visto pasar, pero si no, no veo. Y esta semana me toca comprar todo, porque ahora tengo a los cuatro, vamos, a mi hija con dos hijos y el marido y yo, toda la semana. Y esta semana hemos estado once. Y el agua que tienes, pues no, tienes que comprar porque no tienes bastante. Las fiestas sin agua potable, ¿cómo han sido? Ah, bueno, el agua de esto que nos dan, esto pues la mayoría iban a las fuentes a por ello. Por no ir a, claro, es que siendo muchos, tienes que comprar muchas garrafas. Entonces se va a las fuentes, que eso sí que se puede beber, y se coge el coche, pero claro, el que tiene coche. Pero no tiene coche, no puedes. ¿La solución? No sabemos, dicen que están mirando a ver si lo pueden traer de las fuentes, que están mirando a ver si lo pueden traer. Y sí que nos hacía buena falta, ya digo, porque es una pena, es una pena estar así. Muchas gracias. Hoy se cumple un año que llevan sin agua potable, en las Tras de Cuellar. ¿Cómo lo llevan? Pues no bien, porque tenemos que ir a por agua a otros sitios también, porque nos afecta. Y aquí estamos. Con ganas de que nos lo pongan un poco en orden las cosas. ¿Pero es suficiente con las seis botellas a la semana? Eso ya depende un poco de cada uno. Hay quien bebe más, hay quien bebe menos. Pero yo creo que más. Yo creo que más. ¿Se puede estar así en pleno siglo XXI, en la España desarrollada? Ya lo decimos la gente, ya. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Están mirándolo, pero no sabemos cuánto será. ¿Y cuál es la solución? Están mirándolo del río, de las fuentes que llaman, de las fuentes que llaman, es eso lo que hay. ¿Por qué de repente hay arsénico en el agua? Pues es que antes yo creo que no se lo vigilaba con semilla de vigilar. Y a lo mejor estaba afectando y no lo sabíamos. Y eso es lo que ha pasado. Hola, ¿nos podéis atender un momentito? ¿Cómo es el sistema este del agua? Pues la gente viene aquí todos los lunes y se dan un paquete de seis botellas por persona, a 30 céntimos. Si en casa hay cuatro personas, pues cuatro paquetes. Y a 30 céntimos son las seis, ¿no? Las seis botellas, las seis botellas. ¿A cuánto la pagáis vosotros desde el ayuntamiento? Pues eso yo no te lo puedo decir, eso te lo puede decir el alcalde. Yo eso no tengo ni idea. ¿Quién lo subvenciona? ¿Quién lo subvenciona? ¿Es el propio ayuntamiento o es otra institución? ¿Junta, diputación? Yo creo que en principio era el ayuntamiento y la diputación y también algo. ¿Sois del pueblo? ¿Eres del pueblo? Aquí, de toda la vida. ¿Y cómo vivís esto? ¿Que lleváis un año sin agua potable por el arsénico? Pues sí, por mal. Todos los lunes aquí estar pringados repartiéndolo y viniendo a por ello. Y para cocinar por lo mismo. Y es que con seis botellas pues tampoco te da... Como tengas que guisar y todo, no te da... Vamos, que no te abasteces. Es decir, son seis botellas por persona. Y después, si no llega, ¿qué se hace? Pues si no llega, puedo comprarlo o ir ahí al río, a un manantial, que también se puede usar para cocinar y eso. ¿Cuál es la causa de esta situación y cuáles son las posibles soluciones? Pues la causa que tiene arsénico. No sé exactamente por el suelo o por lo que sea. Y la solución es pues tirar otro sondeo. Pero que cuesta muchísimo dinero, que el ayuntamiento no tiene. Ahora mismo, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo y cuántos puede llegar a tener en verano, en fiestas? Pues ahora mismo tendrá unos 400 y en verano pues más del doble. A lo mejor mil y pico, mil doscientos. Fácilmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hoy se cumple un año desde que el Astras de Cuellar está sin agua. Estamos con el alcalde y la teniente de alcalde. Cuéntenos la situación. Bueno, la situación actual es que yo creo que se han hecho todos los deberes ya en cuanto a notificar a la Confederación Neográfica del Duero, en la Diputación se presentó una moción por parte del Partido Socialista y ahora se va a presentar en septiembre creo que también otra moción en la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues se ha hecho todo lo posible en cuanto a ruedas de prensa, comunicación a todas las entidades estatales y el problema ya está totalmente enterado todo el mundo de lo que sucede y del tiempo que llevamos y todo. Con lo cual ahora esperando que tomen decisiones, yo creo que sí que están sensibilizados los políticos como para que el problema es de una gravedad que hay que resolver cuanto antes y espero que pronto tengamos ya noticias concretas sobre cómo vamos a abordar el tema del abastecimiento del agua en Las Tras. Porque cómo están viviendo el día a día los habitantes de Las Tras de Cuellar esta situación de no tener agua potable en el grifo. Hombre, pues por un lado es muy complicado porque la gente en el pueblo, la mayoría es gente mayor, entonces el agua que se le da tampoco les soluciona el problema diario. Tenemos que o bien comprar agua para poder guisar, para cocinar y lavar la verdura y luego después o bien ir a las fuentes o al río Cega y traerlo para cocinar nosotros. Necesitamos muchísimo agua porque esa verdura que se recoge en las huertas no se puede dejar estropear. Entonces nos resulta dificilísimo. Porque ahora mismo cada lunes están repartiendo agua. Explíquenos un poquito el mecanismo. Bueno, pues el mecanismo todos los lunes a las nueve y media se hace el reparto del agua. Lógicamente durante el mes de agosto que sube muchísimo la población de gente que tiene aquí casas pero que habitualmente reside en Madrid o en Bilbao, en ciudades. Entonces se forman unas colas impresionantes. Y además con quejas porque dura el reparto pues una hora y media o dos horas. Entonces, bueno, ahora afortunadamente dentro de lo que cabe se queda el pueblo un poco más vacío. Ya pasadas las fiestas y es mucho menor la gente que acude al agua. Con lo cual pues son menos los inconvenientes de aguantar colas largas, etcétera, etcétera. Bueno, el origen del problema, como hemos dicho, es la comunidad europea. Ya bajó los límites de 50 a 10 miligramos por litro. Entonces, la zona esta en general pues arrastra muchos, sobre todo en pozos profundos, a partir de 60 metros, 70. El nuestro tiene 130 metros de profundidad. Entonces arrastra muchos materiales ferrosos de cobre, precisamente el arsénico. Y bueno, pues efectivamente al bajar los índices es cuando yo creo que se ha empezado a hacer analítica y ha dado por encima de los 10 que está permitido. El último que tenemos hecho el mes pasado, estamos en 15,1. Entonces, bueno, yo creo que antes no había tanta analítica puesto que no sobrepasaríamos nunca los 50 miligramos esos. Entonces, bueno, microgramos, no son miligramos, son microgramos. Y cuando se ha empezado a hacer, pues bueno, estábamos como a muchos pueblos del entorno que ha pasado. Es una zona pues que tiene ese tipo de problemática. Soluciones. Hemos presentado varios proyectos. Tenemos la del agua de las fuentes de aquí, del río Cega. Y bueno, del sobrante que hay, creemos que ahí habría verdaderamente caudal suficiente como para abastecer a habitantes de aquí de las Tras. Tenemos otro estudio, ese sería el ideal, vamos, en cuanto al agua de calidad y tal. Se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Duero ese tipo de abastecimiento por ser el óptimo. Luego tendríamos, si no, el de la Churrería, que viene de la vía de Fuentidueña y está abasteciendo hasta Ontalvilla. Y sería traerlo de Ontalvilla aquí. Y el tercer, último, pero que la verdad es que es el que descartamos porque no es el más óptimo. Sí, el más barato, pues es el de filtración, osmosis inversa, para hacer, pues eso, eliminar el arsénico. Entonces, a ver cuál de ellas nos dan, digo, la nuestra, lo solicitada, la óptima, es lo del río Cega del Agua de las Fuentes. ¿Cuánto costaría esa opción? Lo del río Cega del Agua de las Fuentes, estamos hablando, tiene cuatro kilómetros, doscientos o por ahí de tubería, más luego después paso por aquí hasta llegar al depósito. Lo estamos hablando de unos trescientos, treinta mil euros, trescientos y pico mil euros. Tanto el uno como el otro, el de la Churrería, de la vía de Fuentidueña de Ontalvilla, ese sería también del orden, un poquito más porque tiene unos metros más de recorrido de tubería de abastecimiento, pero por ahí en trescientos y pico mil son los presupuestos que tenemos para acometer esas. Y ya el del filtro, pues se baja a bastante más, cien mil, ciento cuarenta mil, depende qué tipo de instalación, de filtración se utilice. ¿Y qué les han dicho, tanto en la Confederación Hidrográfica del Duero, como la Junta de Castilla y León o la Diputación? Bueno, pues hasta ahora buenas palabras. En realidad que no tienen dinero, nosotros somos aún todavía más pobres porque nuestro presupuesto no da para nada para acometer, vamos, una infraestructura de ese tipo que se pretende. Entonces, bueno, son promesas, pero todavía concreto no tenemos nada. Estamos esperando que efectivamente tanto la Confederación nos conteste con la consulta que se hizo sobre el abastecimiento. Si habría caudal suficiente para abastecernos con el agua este de las fuentes, todavía está sin contestar. Y lo demás, ya digo, son promesas, pero todavía no tenemos nada concreto en cuanto a una solución, que yo espero que sea pronto porque efectivamente el problema es grave y creo que los políticos están sensibilizados ya de que efectivamente hay que hacer algo y lo más rápido posible. El problema ya está encauzado y esperemos que den pronto una solución. Pues muchas gracias y que se solucione pronto. Gracias. Hasta luego. Los vecinos, muchos de ellos de edad avanzada, se ven obligados a recorrer varios kilómetros hasta el río Cega para abastecerse. En un área recreativa llamada Las Fuentes recogen el agua en garrafas o bidones del sobrante de la cercana localidad de Aguilafuente. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en las fuentes de Aguilafuente, del río Cega. ¿De aquí se abastece los habitantes de Las Tras? No. Aquí es donde venimos nosotros a coger el agua para cocinar y para lavar la verdura. Los que podemos, porque la gente es muy mayor y claro, no puede. ¿A cuántos kilómetros está de Las Tras? Será a cuatro kilómetros y medio por lo menos. ¿Suelan formarse colas? ¿Hay algún problema? Aquí para coger agua hay días que vienen y a lo mejor estamos dos o tres personas cogiendo agua. El camino tampoco es muy bueno, pero no nos queda otro remedio. Por lo menos para poder llevar el día a día. ¿Nos puedes explicar algo más de cómo va esto? Pues ahí atrás tenemos la caseta que es la captación que tiene Aguilafuente para su abastecimiento, que lo coge de otras fuentes. Y lo que por aquí sale es el sobrante de lo de Aguilafuente. Entonces esto es lo que nosotros hemos solicitado que nos den para poder abastecer a Las Tras. ¿Y sería difícil esa solución? Hombre, para nosotros es la mejor que hay. Ahora necesitamos permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero, que la Junta lo subvencione o algún organismo oficial no lo subvencione y me imagino que Aguilafuente también tendrá que decir algo. Esta es la opción que ha comentado el alcalde, que es la más cara, ¿no? No, la más cara creo que es la de la churrería. A nosotros creo que es la del medio y es la que más factible nos parece. Que los organismos oficiales nos ayuden y que solucionemos el problema cuanto antes, ya que es prioritario para nosotros. Muchas gracias. Mientras llega una solución, Las Tras de Cuellar sigue esperando su agua potable.